Ellos salieron, recuerdo que ellos salieron muy concentrados, jugando duro, ellos todos saludaron a ninguno, era como la gente piensa, como que son extraterrestres, nada por el estilo. Todos me conocían porque yo era como el referente de la selección, todos me llamaban por mi nombre y eso, yo marco esto, en el caso cambiamos y se escuchaba cuando decía, no, agarras esto tú, no, pendiente de esto, a todo el mundo marcaba, a todas las meras que me estaban cayendo en la pañaza, literalmente, todas las llamadas no importaban, pendiente de esto, que tenía el caballo de ellos y eso para mí era emocionante, que Carmelo, Lebrón, Kobe, todo el mundo te veía pendiente de donde yo estaba porque era el caballo de la, y era el único que yo literalmente sabía el nombre. Luego, en el Mundial del 2006, no pudiste ir, pero tampoco pudo ir Kobe y ambos por lesiones. Y justamente en Las Vegas, Héctor, siendo el abanderado tú de Venezuela, estabas en tu prime, debuta Kobe Bryant y tú tuviste uno de tus mejores partidos. Bueno, en realidad, todo ese torneo fue una gran experiencia, no solamente el haber jugado contra Estados Unidos, pero el juego contra Estados Unidos fue bastante significante para muchos de nosotros, ya que era la primera vez que algunos de mis compañeros de equipo, la mitad ya estaban rookies, me acuerdo que si tú puedes ver, si ves los videos y las fotos de ese partido, todos estaban como pelados porque eran rookies, Grevy, Cubilla, El Grillo, todo el mundo, a mí, todo el mundo, estaba sin pelo ese día. Y fue un partido bastante duro para nosotros, ya que nosotros habíamos llegado la noche anterior del juego. El primer juego era un viernes. Nosotros literalmente íbamos como el jueves en la tarde, como siempre.